El rey de los monstruos El rey de los monstruos El rey de los monstruos Los monstruos Resaltando cada color en la aparición de Rodan, Idora y Motra Dándole personalidad a cada uno de estos Kaijus Eso si, visualmente digo que es mucho mejor que su primera película pero no es tampoco lo mejor del mundo Pero le dieron mucha personalidad y estilo a esta segunda con el diseño de colores y aparición de cada Kaiju Que hablando de eso, wow con la aparición de cada uno de estos legendarios Kaijus Me encantó cada uno de los escenarios en los que se desenvuelven estos monstruos colosales Desde la reanimación de Idora, la gran transformación de Motra, hasta el imponente despertar de Rodan Se ven imponentes cada vez que aparecen cada uno de estos en cámaras En cuanto a la trama de los humanos, no hay nada nuevo que destacar No se sintió tan aburrida como la primera De hecho hacen mucho hincapié de los sucesos de Godzilla 1 y la trama A en general Se trata y hablan de Godzilla que puede ser su protector y el del donde vienen lo Kaijus y su propósito No nos desviamos tanto a cosas demasiado de tramas de familiares ni nada por el estilo Más que solo eso si mínimas escenas Pero no es tan aburrido como su antecesora Muchos pensaban que Estados Unidos no lograría jamás una fiel adaptación del verdadero Godzilla de su lado Pero nada que es una de las más aclamadas y de momento del agrado de tanto como fans y no tan fans Y es más que obvio que tiene fallas argumentales como cualquier otra Pero lo importante es disfrutar el espectáculo y dejarte asombrar por el buen Segei que esta nos mostró Yo desde su anuncio hace como dos años atrás le tenía algo de fe Solo porque esa vez aparecerían muchos monstruos legendarios de las sagas de películas japonesas de Godzilla Y que esto sería un nuevo universo fílmico para dar hincapié con la tan esperada King Kong vs Godzilla Claro, si es que todo les iba bien en taquilla Y el como ver que de momento si están teniendo éxito Doy más que seguro que verés no esta épica película de estos dos legendarios monstruos en una película en un 1 vs 1 Pero al fin de cuentas, me lleve un gran gusto con esta película Y le deseo mucho éxito a las demás secuelas que tengan a futuro con estas franquicias Yo fui un pony verde y chido vatos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.